Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos los amigos de Facebook y seguidores. Estamos yendo para Zona Oeste. Arrancamos por Merlo. Vamos a ver qué pasa y bueno, vamos a hacer unas notas y cantar unos acústicos. Y acá vamos con el maestro Gamarra, adelante. Adel ahí. Hola, ¿qué tal? Muy felices, contentos. Empezando la promoción de nuestro disco. Así que vamos a la Zona Oeste a difundir diferentes radios y emisoras que están pasando nuestra música y a tener un contacto a través de la radio con nuestros seguidores, con el público. Fiorella, a ver, ¿qué tienes para contar? Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Nosotros acá contentos, como dijo ya mi compañero Diego y mi papá. Estamos así muy emocionados porque hoy y mañana estamos haciendo radios todo el día en la Zona Oeste para presentar nuestro nuevo material del 2013 y bueno, obviamente para repasar las canciones que por ahí invasonaron el año pasado, ¿verdad? Así que bueno, muy emocionados de empezar las entrevistas. Vamos a dentro de poquito, dentro de poquito vamos a estar subiendo los videos de las entrevistas, ¿verdad? La palabra es de Diego Gamarra. Diego G. Diego G. Diego G. Nada, saludos a todos los seguidores y bueno, pues ya dijeron los chicos estamos yendo a hacer un par de radios en la Zona Oeste y bueno, un día largo hacemos un día largo de trabajo hoy y mañana iremos subiendo sus videítos así lo van comentando y bueno, no se olviden poner me gusta La Banda del Conde no se olviden de visitar nuestra página La Banda del Conde en Facebook y en Youtube y en Youtube en nuestro canal de Youtube también nos estamos viendo Saludos, eh ¡Chao! ¡Los de ahí, man! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.